MEDALS Y el rojo es el 10 y se queda haciendo, se morirá haciendo. Y nos vamos al 10, lo que es. La última caída. Y esto es, esta tercera y última caída, señores, señores. Y vamos al 10, lo que es. Hijo de... ¡Otra! ¡Otra! ¡Me lo van a matar a mi compadre! ¡Aguas jefe! ¡Se está riendo, güey! ¡Seño! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aguas jefe! ¡No, no! ¡Fungamos! ¡No, no, no! ¡Uco, hué! ¡ pełen! ¡Sobres! Pónganse a vender boletos La gente quiere entrar 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 La gente quiere entrar